Bueno amigos, regresamos al embriagarte deportivo, ya analizamos la otra despedida, ahora vamos con la que jugó México contra Escocia, ¿qué nos podrían decir de ese partido, Carlos? Sinceramente no creo que haya sido un buen sinodal, porque Escocia no ofreció resistencia, no exigió, no hizo nada, de hecho México se vio muy muy superior, el problema también en ese partido en particular es que no hubo definición, hubo muchas fallas, pero yo lo vi un poco mejor, pero no podemos basarnos en ese partido, porque Escocia no está en el mundial, perdóname, pero no creo que sea un buen sinodal. Aparte el resultado 1-0, ¿no? Si vemos por ejemplo lo que hizo Argentina, que llevó a Haití a su despedida, pues México llevar a Escocia, pues como que le da un poquito más de nivel, pero sigue siendo un rival muy débil, tiene muchos años que no califica una copa del mundo, que llegó con un cuadro juvenil, realmente no eran los jugadores más importantes de Escocia, entonces pues realmente pues el partido nada más era para quedar bien con la afición, ganar, lucirse de cierta forma, yo creo que eso esperaban, que iban a lucirse, pero al menos con más goles, quedaron un 1-0 muy 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 corto, muy apenas. ¿Será que está despertando mi guío? ¿No? No. Pues yo lo único que, fue la única jugada que tuvo, de ahí desapareció. No hizo nada, tristemente, estuvieron desaparecidos muchos jugadores y por ejemplo, a mí yo sigo, tengo que, yo quiero ser muy incisivo en el tema de Rafa Márquez, la única jugada de Escocia de gol fue un cabezazo que pegó en el poste, y quien marcaba ese jugador de Escocia Rafa Márquez, lo único que hizo Rafa Márquez fue observarlo, o sea ni siquiera estuvo cerca para, para tratar de bloquearlo o estorbarlo, o sea, lo observó nada más como llegaba, remataba, según el poste, pero, sigo pensando en lo mismo, Rafa Márquez metió dos buenos trazos, eso sí, en el partido metió dos muy buenos trazos, de larga distancia para los delanteros, pero, pero cuando tienes un equipo enfrente que te da todas esas facilidades, claro, pues obviamente Rafa Márquez puede hacer eso, pero contra equipos como Alemania, contra Suecia, difícilmente le van a dar el tiempo y el espacio para poder hacer eso. ¿Y entonces a quién pones, cuadrillo? O sea, dime tú eso, o sea, ¿te quejas mucho de Márquez entró de cambio? O sea, te quiero quejarte mucho, pero escucho quejarte mucho de él, ¿a quién pones en su lugar? Centrales, o sea, si ya tienes centrales ahorita para poder estar ahí. No, es que no lo van a, no, creo que lo pongas Es que no va a ser hecho nada, o sea, a mí, a mí, a mí me preocupa mucho el hecho de que no pueda jugar Moreno, de que Reyes no esté, porque entonces, de que guardado también Pero, por ejemplo, hablando de la defensa, ¿qué centrales tienes de peso? O sea, que tú digas, van a marcar diferencias, cuando menos van a poder defender el área defensiva de México, ni, ni este, el de la América, no, este, Edson Álvarez, ni un guayala tiene el nivel para ser los centrales titulares de selección. Por eso mismo es que ponen a marcar, ahí está considerado. Rafa Márquez no te va a aguantar tres, noventa minutos de tres partidos en una... No me hagas enojar que estoy comiendo aguacate, por favor. No, pues si te comes aguacate, te mueres, pues ya ni modo, buscamos a suerte. Hay que darle más, ahí pásale otro. Pásale otro para que... No, pero, seamos honestos, Rafa Márquez no está para jugar todos los partidos completos, ni para ser titular, al menos en mi organización, así lo es. Ni debió ser convocado. Lo convocaron más bien para, como lo platicamos en el programa pasado, para manejo de vestidor. Si se acuerdan en el 2006, si no me equivoco, que fue el último mundial de Zidane, el técnico de Francia, pues casi no dirigió. El que realmente dirigía, dicen las malas lenguas, fue Zinedine Zidane, y dirigía en la misma cancha, y los llevó a la final. Y que ahí terminó también como héroe y villano. No, bueno, ahí perdió la cabeza porque, gracias a ese cabezazo que le dio al Materazzi, perdieron la final. Pero el golazo que metió, porque meter en una final de un mundial, un gol, un penal al estilo Panemka, no, pocos lo hacen. Pero bueno, ya nos olvidamos un poco del tema. Volviendo al tema de Rafa Márquez, yo creo que a eso lo lleva, a eso lo lleva Osorio, porque Osorio no creo que tenga la capacidad de tener un control sobre la chaviza. Y fue, por ejemplo, uno de los jugadores que habló con los involucrados de la fiesta, él fue el que habló y les dijo, digo, no sabemos como, como en la fiesta no sabemos qué les dijo, qué pasó, pero levantó la voz. ¿Qué opinan los muchachos allá? ¿Qué quieren dos de...? ¿Qué quieren dos de...? Pásale, pásale por... Pásale por todo, guachile, Leo. ¿Vente, vente, vente? Para que conozcan a Leo, ándale, Leo. Ándale para que conozcan a nuestro... Leo, Leo, ya, por favor, Leo. Pásale así, Leo. Leo, pásaleo. Pásale el ceviche, mejor. Avéntele, avéntele el guacatazo. El ceviche ya... ¡Uy! Ya sabes que... Pero la guachile está... Conozcan a Leo, Leo, por favor. ¿Está buscando a chica? Bueno, ese fue Leo, nuestro camarógrafo, editor. El productor. Todo lo que termine en or. Y bueno, este... No, pues... Pues a ver cómo le va a México con Dinamarca más tarde, ¿no? Sí, yo creo que recapitulando en este partido que pasó contra Escocia, siento que México sí merecía por lo menos un par de goles más contra Escocia. Pero esto no es de merecer, también. Esto no es de merecer, esto es de meterle. Y ese marcador nublaría un poco más lo mismo que mencionamos. Exacto. ¿Qué tal que quedan 5-0? La gente le ha dicho... No, alemana... Cuidado, pero realmente... ¿Nos sirvió para ver nuestra realidad? Pues... ¿En dónde estábamos México? ¿Nos estamos anotando? Pues no, entonces era una realidad que ya sabíamos en la que estábamos, ¿no? O sea, tampoco era como que... Como que estuviéramos engañados en decir vamos a ser campeones del mundo, vamos por ese quinto partido, pero... A mí sí lo piensa, a mí piensa que Rafita Marquez nos va a llevar a la final. Yo creo que calificamos de la primera ronda, pero del quinto partido... Ahí ya tengo mis hijos que planifico con lo desarrollado. No por los jugadores, más que por... ¿Y cuál puede pesar una individualidad? Pues bueno, creo que todos consideramos que el nivel de la selección no fue el óptimo dentro del partido contra Escocia y pues no se olviden que el día de hoy va a jugar contra Dinamarca más tarde y regresamos en un corte en lo que nosotros seguimos aquí echándole al cevichito porque la verdad está bien rico. Pásame aquella tostadita, porque se ve que está muy sabrosa. Le damos, le damos. Vamos a darle un poquillo.